Nadie comprende lo que sufro yo Canto, pues ya no puedo sollozar Solo, temblando de ansiedad estoy Hoy, todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al amar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieres ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás Que lejos estás de mí? Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieres ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Que lejos estás de mí 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 De mí